Mañana es la guerra más grande. Sí, sí, la verdad que tenemos un gran partido mañana. La verdad que estos partidos todos los queremos jugar. Tenemos que estar muy concentrados, muy metidos. Sabemos que para pasar de ronda tenemos que mañana hacer un gran partido en todas las líneas para lograr pasar porque Benfica es un gran equipo. Pero nosotros tenemos lo nuestro y bueno, esperamos mañana hacer un gran partido. ¿Cómo es el estadio? El estadio es muy lindo, también ha tocado jugar por Champions con Esparta. La verdad que es un estadio hermoso y mañana va a estar lleno, así que va a ser un lindo partido. ¿Entonces un mensaje por la gente aquí? Sí, la verdad que la gente del PAOS, la verdad que me ha sorprendido mucho. Es muy seguidora, muy pasional, parecido a lo que es Argentina. Así que la verdad que hay que agradecerle por el apoyo y ojalá que mañana le podamos regalar un triunfo.